En otras noticias les cuento que la falta del sentido del humor, el mal sexo y la falta de confianza son las principales razones que tienen las mujeres para terminar su relación sentimental. En el caso de los hombres, la baja del líbido y demasiado charla los aburre y les acaba el amor. Eso es lo que asegura un reciente estudio realizado por una importante revista de psicología estadounidense que se dio la tarea de averiguar cuáles son los motivos por los cuales se acaba el amor. ¿Qué dicen los colombianos respecto a este tema? Lo averiguamos. Por monotonía, creo yo. Se acaban los detalles, se acaban los momentos especiales, se pierde ese misterio, se pierde esa pasión, entonces ahí el amor va acabando. ¿Por qué muere el amor? Yo creo que es por monotonía, todo tiene que ser bien, o sea, innovar siempre. ¿Por falta de sinceridad, honestidad, por no decir lo que la gente realmente quiere hacer y hacerlo? Yo creo que porque por falta de atenciones, si uno quiere, tiene que estar con su pareja. Distancia. ¿La distancia? Sí. ¿Por qué crees? Cuando no can Columbia, como voy a alguien, voy a cambiar tú. Sí. ¿Por qué? lyre.